Ayer tuvimos la oportunidad de estar temprano con el CDT y de ahí una actividad que sigue constante. ¿Usted no se ha escondido en relación a lo que se ha causado? No se ha escondido, no se ha escondido, no se ha escondido, no se ha escondido, no se ha escondido. Yo no estoy, señores, no se sabe, no se ha escondido. Estamos creando empleos, estamos buscando las condiciones de que este Estado esté siempre competitivo. Nos importa mucho que las condiciones de competitividad del Estado sigan prevaleciendo y estamos muy atentos a que el desempleo se nos caiga, como que caiga el desempleo, no siga creciendo, es un factor que nos da un nivel alto dentro de la media nacional. ¿Le preocupa que los relaciones y los tres no se sabe? No, yo voy a explicar y quiero que lo entiendan muy bien. Una empresa siempre puede ser observada, todos los días ocurren, en que hay una observación de auditorías, de auditorías por parte de la ley asesoraria de todo el país. Cualquier persona, cualquier empresario, cualquier sociedad, tiene el derecho de contraponer esa inquietud que tiene la hacienda. Con una defensa que, desgraciadamente, muchas veces las empresas, se lo digo por el empresario, tiene que ser, aunque se marca la ley, a veces toma 10, 15, 20, 30 días. Y en ese tiempo hay que contratar a un abogado, a otro computador. O sea, al empresario no le permite responder con la velocidad, con la autoridad señal. Entonces, eso hace que se crea una suplicacia de culpabilidad. Y en este país, en mi país, en el país de ustedes, todo el mundo es inocente, hasta que un juez calificador determina en hacer pruebas y hechos y entiende la razón. Y en muchas ocasiones, la autoridad, la observación, tiene que regular entender de que las condiciones de su interpretación y de su observancia no fueron de eso. Tocando ese tema, admiro, estimo y, sobre todo, respeto a la dignidad del doctor Lerner, que es una funcionalidad, como pocos he visto, en la interproducción con todos los demás partidos.